En Marparaíso llegué acá cuando tenía 10 años y acá mis familiares, mis tías, hacían dulces. Vivían en Pichucú, cuando se ríen, estaban en la estación. Y ellos mismos lo fabricaban en Marparaíso, así en Paila. Era todo artesanal. Acá terminaba, trabajaba de las playas, en Pichucú, los moldes, vendía huma, pasteles. Los fines de semana, con el Pichucú llegaban 260 micros de Santiago a Pichucú, venían de la Niapos 20 días. Con pura casa. Llegar el amigo de María, pasar el tren. ¿Cómo era eso del tren? Muy bonito. Cuénteme un poco para acordarles. Llegaron toda la gente aquí. Llegaron tortuguitas, de caleras acá. ¿Ahí estaba la estación o no? Ahí, arriba. ¿Y cómo era la estación? La estación era sencilla, no era, era algo más chico que esto, el teso. Y los asientos por el mes y nada más. Y cuando llueve con viento, se mojaban todos. Yo, yo no tenía jornada. Yo voy a llegar a las 8 en la mañana hasta las 10 en la noche. ¿Qué es lo más difícil de la venta dulce? Tener paciencia. 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 Y eso, está malo, bueno. ¿En comparación antes? No, antiguamente se sentía mucho más. Más amistad, los colegas. Ahora aquí no, ahora sí se llama la envidia. ¿Cuál es la relación? Aquí no, aquí la relación, por todo no son ahí nomás. No son tan buenos. Todo corre a la envidia aquí. ¿No se reúnen? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la reunión? Pero nunca hay una reunión. ¿Y cuándo es nadie quiere? Tampoco, nada. No, no hacen nada. Nada, nada. Llevan aquí el único interés a trabajar. Acá no hay nada. ¿Quién trabaja el único? No, no, no está. A veces no se ha olvidado el único. Aquí hay un poco la unión que hay aquí. Aquí hay tanto. Está difícil ahora con la posición. Yo creo que más promoción, ¿no? Tendré más promoción sobre ese riesgo. Porque el adentro de los dulces abajo y cuando empezó a bajar la venta los tejidos. Antes llegan 30 buses de Santiago a los tejidos. Todos compraban dulces. Ahora no. Ahora llegan 2, 3 buses y nada más. Entonces le baja la venta a todos. A los tejidos y a los que vendemos dulces. Todo está asociado a la venta. Esa tequila con los tejidos los dulces. Ah, asociada, claro. Porque si ya hay gente al tejido, ellos llegan dulces. Eso sea, claro. Y esto lo... Y ahora está muy difícil ahora, en serio, recuperarse ya. El tejido ya murió, ya. Y va a costar mucho, ¿verdad, que suba? Claro. Y es que suba. Y es que suba. Entonces los dulces también van a bajar de la venta. Porque va llegando menos gente. ¿Cuántos dulces promedios se venden? A veces en el verano, en el verano, aquí llegan las migas completas. Viene gente a tapallar, pichicullos, mollos. Los fines de semana en el verano. Ahora están llegando con 10, 6 patajeros los mismos. Oye, ¿cuántos dulces promedios se venden en un día? Están nomás menos buenos que pueden vender 200 dulces. No, no. A 120, bueno. ¿Y el día malo? El día malo, no puede vender 120, 150 dulces, más de 40. ¿A dónde va? De la mañana hasta la tarde. A las 2. No, es cierto ahora, porque yo a eso te voy a estar a las 3, no más. Vale. Claro. Pero, pues este va a vender 210 horas. No, pues antes era más fácil ahora. Cuesta. Cuesta, tiene menos gente. Hay menos plata. Hay menos plata. Claro. 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 Incluso en el verano bajaba mucho la venta. En el verano siempre ha sido bueno. Y caminaba toda la venta. Lo que pasa ahora es que mucha gente tiene auto, ya no viaja en el bus. La venta. Toda la gente tenía la playa en el bus. Antes. Ahora cuando tienen auto, ya no... Entonces va a chándalas, va a vender. Si決定, hay más criticas. Yo ahora lo quiero. Gracias.